¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en La Señal del Heraldo Televisión, en este programa de análisis y debate político que usted conoce muy bien, para hablar siempre de los temas más importantes en coyuntura nacional, los temas más importantes de la agenda de nuestro país. Hoy vamos a hablar concretamente de los medallistas de los Juegos Panamericanos en Lima, en Perú, en 2019. Es una cifra histórica la que lograron con 37 medallas de oro. Todos los apoyos o los que no recibieron estos apoyos, hay mucho que decir. Hay también una polémica generada a raíz de lo que se hace en la Cámara de Diputados. Además, le recuerdo que en esta competencia, México se colocó en la tercera posición con un total de 136 medallas. Como le digo, es una cifra histórica y una cifra para sentirnos orgullosos. Hay mucho que platicar acerca de este tema, no solamente en lo político, sino también en lo económico, en lo social. Vamos a desmenuzar este tema, por eso yo los invito a que se queden con nosotros para analizarlo. Soy Maximiliano Espegel, bienvenidos, comenzamos. El nombre de México quedó grabado con letras de oro. Los Juegos Panamericanos de Lima entraron en la historia de nuestro país. Desde Mar del Plata, en 1995, México no lograba una actuación tan destacada fuera del territorio. En aquel entonces, logró 23 preseas de oro, 20 de plata y 37 de bronce. En Lima 2019, rebasaron la cifra y por mucho, fueron 17 días de competencia al más alto nivel. Desde el primero, México impuso condiciones con la primera medalla de oro y de ahí comenzaron a llegar las demás. Parece que la falta de apoyo para algunas disciplinas, los problemas entre directivos y deportistas, solo sirvieron para sacar el orgullo en cada competencia. La delegación mexicana cerró su participación con 136 medallas en total. 37 fueron de oro, 36 de plata y 63 de bronce. Si bien Estados Unidos logró mantener su hegemonía al quedar en el primer lugar del medallero, México con el tercer sitio logró dar un paso importante deportivamente hablando en el continente. La mejor cosecha de medallas para una delegación mexicana fue la realizada en Guadalajara 2011, donde se obtuvieron 42 preseas de oro, 41 de plata y 50 de bronce. La delegación azteca cruzó la meta panamericana con un paso histórico. Desplazó a Canadá y a Cuba dentro de los tres primeros lugares. A 17 días de haber terminado los Juegos Panamericanos, el himno nacional de México aún retumba lo más alto de Lima 2019. Bien, y para analizar entonces este tema nos acompañan aquí en la mesa de análisis político Luis Ramón Molina, Villavicencio, él es campeón para americano, medallista de oro además en la disciplina de frontenis en parejas. Muchísimas gracias, bienvenido, felicidades, antes que nada un orgullo nacional. Muchísimas gracias Luis. Muchas gracias a ti Max por el espacio, por permitirnos estar aquí para conversar un ratito sobre este tema que es de suma importancia. Así es, de verdad, esta es una mesa abierta, serán siempre bienvenidos para exponer estos temas y sobre todo después de que acaba de terminar este evento tan importante. Así que muchísimas gracias nuevamente Luis. También presento aquí en la mesa de análisis político a Edith Mercado Torres. Ella es diputada federal por el partido Morena y también secretaria de la Comisión del Deporte. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias Nat, por esta invitación y pues bueno, aquí hacerles también el reconocimiento a nuestros deportistas que nos representaron en los Panamericanos de Lima. Muchísimas gracias. Definitivamente, al contrario, muchas gracias. Y finalmente también saludo y presento a Kevin Berlín, el escampeón panamericano, además medallista de oro, enclavados de plataforma de 10 metros. Kevin, muchas gracias, bienvenido y felicidades también a ti, doble medallista de oro. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación y más que feliz de estar aquí. Muchísimas gracias Kevin. A ver, vamos a empezar con este tema, diputada. ¿Qué es lo que está haciendo directamente la Cámara de Diputados? ¿Qué se está haciendo ahí para generar iniciativas, para así apoyar y promover becas y apoyos para los deportistas? Y no solamente para estos eventos panamericanos, sino también eventos más importantes, y en este caso para los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, que se están por disputar el próximo año. Claro. Pues mira Max, primero que nada, te quiero comentar que en la Cámara de Diputados, en estas primeras sesiones ordinarias, se trabajó sobre todo en las iniciativas que nos mandó el licenciado Andrés López Obrador. Eso fue como primero. Como segundo, se lanzó una iniciativa donde se habló de infraestructura deportiva. Entonces, en esta iniciativa hicimos un conteo de cuánta infraestructura hay en la República Mexicana. Para ver, déjeme preguntar, ¿esto fue antes o después de los Juegos Panamericanos? Antes de los Juegos Panamericanos. ¿Y por qué entonces existía toda esta información, esta grilla que se generaba en donde no había apoyos para los deportistas, no tenían los insumos, el equipo, etcétera? Ah, esto fue porque entonces al entrar a Ana Gabriela Guevara, a la CONADE como tal, entra y vio que había, como ella le llama, un huachicoleo deportivo. Entonces, al entrar ella en esto, toma en cuenta que muchos recursos estaban siendo desviados donde no debían. Entonces, al empezar a checar cómo se iban a dar estos recursos para los deportistas, en un reglamento interno que hay, se dice que depende del nivel del deportista, se le iba a dar una beca. Había deportistas fantasmas, muchos deportistas fantasmas que se les estaba dando esta beca. Y a nuestros deportistas que realmente estaban ahí, se les estaba dando otra cantidad. Entonces, al hacer un ajuste de cantidades, se les disminuye a los deportistas. Esto no quiere decir que se les disminuya para todo el tiempo, sino que... Pero a ver, entiendo eso, los deportistas fantasmas, pero en este caso, quienes sí fueron a competir, que trajeron resultados, resultados históricos, previamente levantaron la voz y dijeron, a ver, sí, esta designación de becas para estos supuestos atletas fantasmas, pues también estamos incluidos nosotros. Aquí estoy, soy deportista, voy a participar, califiqué. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué los metieron, digamos, en la misma bandeja? Lo que pasa es que nos fuimos al reglamento, al reglamento que está. Y metiéndote al reglamento, pues ahora sí que jalas parejo, ¿no? Pero en el reglamento se estaban saltando muchos párrafos que claramente tenían errores en el lenguaje, que no incluían justamente este procedimiento que tendría que ser justo. Mira, realmente es un reajuste para llevar a cabo lo del reglamento. Simplemente, un reajuste. Obviamente que después de esto hay que checar cifras, hay que checar cómo se va a manejar para entonces aumentarles este presupuesto a la CONADE como tal. Nosotros cuando tuvimos en diciembre, cuando íbamos a aprobar el presupuesto, se le dijo a Ana Gabriela, este dinero que tú nos estás mandando, este presupuesto, es el que tú necesitas para que puedas trabajar. Ella nos dijo que sí. Entonces, pues nosotros trabajamos con ese presupuesto. Al hacer esta reasignación que ella tiene, pues sí, las cantidades disminuyen, más bien quiero decirlo así como tal, disminuyen esas cantidades, pero solo hay un reajuste para ver con cuánto le íbamos a aumentar a cada deportista. Ok. Luis Ramón, difieres, coincides con las declaraciones de la diputada, ¿qué piensas? Yo creo que respecto al tema de las becas se suscitó muchísima polémica, como bien lo comentaba. Creo que el tema, yo defiendo completamente esta noción de combatir el huachicoleo deportivo como lo llevó a manifestar la titular Ana Gabriela Guevara. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que se pusiera a todos en la misma bandeja y mucho menos la forma en que se hizo. Yo creo que durante el proceso estás enfocado en Juegos Panamericanos, estás enfocado en una justa bastante importante, la más importante para muchos de nosotros. y sin ningún aviso, sin absolutamente ninguna atención hacia nosotros, la beca se reduce a la mitad. Entonces, pues bueno, eso creo que no solo es un balde de agua fría, sino que complica un poco hasta cierto punto la preparación de algunos atletas rumbo a la justa de Lima. Entonces creo que por ahí va un poco el asunto. Más allá de estas deficiencias que muchas veces como deportistas tenemos respecto a reglamentación, respecto a cuestiones jurídicas, pues nosotros no estamos tan enterados de eso. Sin embargo, creo que sí hizo falta que a nosotros se nos explicara qué estaba ocurriendo, se nos explicaba qué se combatía y por qué la medida. Claro, completamente. Kevin, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Yo creo que para mí no estuvo mal, pero sí fue algo, pues sí nos distrajo un poquito todo este tema. Y nosotros tenemos que estar concentrados en lo nuestro, nosotros vamos a competir en unos Juegos Panamericanos, vamos a dar lo mejor, pero para mí fue algo bueno porque yo nunca había tenido ese apoyo y es lo que me están dando ahorita, que es el apoyo que me están dando. Después de conseguir estos logros, no antes. Pues antes, aunque había logrado varias competencias, no me habían dado nada. Fui a mundiales y no me habían dado beca y ahorita que voy a unos panamericanos, ya me están dando la beca y eso se le agradece a Ana y al señor presidente. Y bueno, para mí es algo que me cambia la vida. Completamente. A ver, para seguir analizando este tema, si les parece, vamos a escuchar las palabras precisamente del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando anunció la entrega de estas becas, posteriores, por supuesto, lógicamente, a este logro, a este reconocimiento que ustedes hicieron. Después analizamos porque, sí, el apoyo claramente se necesitaba antes, se dio después. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a escuchar al presidente. ¿Qué hubiera pasado si no se consigue este logro? Tal vez las becas, pues en este caso no hubieran llegado. Bueno, vamos a dejarlo en un supuesto, vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador y regresamos para analizarte. Durante un año van a tener todos los que participaron, los 544 participantes, atletas, mujeres, hombres, van a tener una beca de 20 mil pesos mensuales, que no queremos nosotros administrarles su dinero, porque ya todo lo que estamos entregando al pueblo lo estamos entregando de manera directa, sin intermediarios, porque muchas veces cuando pasa el dinero por muchas instancias de gobierno o por organizaciones, no llega o no llega completo, llega con moche, con piquete de ojo. Bueno, ahí están las palabras que todos ustedes escucharon, que todos también escuchamos, fuimos testigos. Quiero incluir también en esta mesa, pero vía Skype, no nos pudo acompañar desafortunadamente, pero gracias a la tecnología está con nosotros Fabián de Luna. Él también fue campeón paraamericano, medalla de oro en anillos. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Fabián? Perdón. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, ya escuchaste también parte de lo que dijeron tus compañeros Kevin y Luis Ramón, también la diputada por Morena, Edith Mercado, acerca de estos apoyos, de estas becas que se otorgaron posteriormente a los logros que cada uno de ustedes consiguieron. ¿Tú cómo ves esta política de becas y este apoyo que reciben ahora? Tal vez no tarde, pero sí hubiera sido mejor recibirlos un poco antes de esta justa Panamericana. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que, pues obviamente se hizo muy necesario los apoyos, pero pues nos han dicho varias veces que sin resultados no hay apoyos y pues ya gracias a estos resultados que obtenimos, ya pues se están viendo los apoyos y con eso vamos a poder lograr más. A ver, ahí lo dijo bien, sin resultados no hay apoyo. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que no hubiera sido este mismo resultado, que hubiera sido menor, se estaban pronosticando 20 medallas, el resultado y el apoyo no se hubiera dado de la misma manera, diputada? ¿Cómo es entonces que sucede esto que nos explicaba al principio de generar esta ley o esta, digamos, esta condición para que se pueda entregar a cada uno estos insumos, este dinero? Realmente lo que dio el presidente post los panamericanos fue justamente un apoyo, un apoyo que se le dio como reconocimiento a los deportistas. La beca que le da CONADE a los deportistas es otra totalmente diferente, pero este apoyo le dio el reconocimiento del presidente a los deportistas, ellos van a seguir teniendo su beca CONADE, y este es por las medallas que trajeron, por hacerles que cuando llegaran, ahora sí tuvieran esa felicidad, ese sentimiento de que alguien les está reconociendo todo su esfuerzo, pero realmente es diferente en los términos, este es un apoyo por reconocimiento, y la beca CONADE que se les otorgó antes de los Juegos Panamericanos, pues es otra totalmente diferente. A ver, ahora déjenme hacer un análisis, Luis Ramón, Kevin, también Fabián, sabemos históricamente que el deportista mexicano siempre toma una condición, toma una energía distinta a partir de las carencias, lo vemos con los boxeadores, lo vemos en general con los deportes que no son tan populares en nuestro país, inclusive con el fútbol, los personajes, los atletas, que más reconocimiento o que de alguna manera logran el éxito, pues tienen muchas carencias al principio. En este caso, ustedes con esta falta de apoyos con el que se fueron a los Juegos Panamericanos, sacaron la casta, lograron este reconocimiento, pero después cuando regresaron, algunos políticos se quisieron colgar esa medalla y se quisieron colgar este reconocimiento cuando fue una lucha particular que ustedes hicieron. ¿Qué opinan al respecto después de lo que sucedió? Mira, Max, yo creo que es un tema sumamente importante el que estás tocando esto que ocurrió, independientemente de si lo hicieron o no, si se colgaron la medalla, creo que el esfuerzo realizado más que nada por las familias y los esfuerzos individuales de cada persona, de cada atleta, es lo que saca la casta siempre por México. Creo que estamos en un punto en que desafortunadamente el apoyo institucional no alcanzaba para que se le pudiera agradecer por completo al gobierno a las instituciones de los triunfos realizados, como se puede decir en otras potencias, como lo puede ser Estados Unidos, como lo puede ser China y demás, que realmente las instituciones están comprometidas con los deportistas. Acá creo que es una cuestión de mérito individual, de mérito familiar, de aguantar muchas veces las carencias, de ir a competir ante muchísimas dificultades y creo que eso se le debe reconocer. Cada atleta tiene un mérito enorme por ir a Lima, por representar tan dignamente a México y por traer los resultados que ahora trajimos en esta justa. Fueron históricos con esas carencias que además los rebasaron por mucho, dadas las condiciones también distintas que se establecieron en Mar de Plata, que fueron en los Juegos Panamericanos anteriores. Ahora, en este sentido, Kevin, ustedes ya recibieron las becas, ya recibieron el dinero completo, porque el presidente dijo que no lo iba a administrar, se los iban a dar en una sola exhibición. ¿Ya lo recibieron? Sí, recibimos. ¿Qué van a hacer entonces con ese dinero? Están ya próximos en un año, los Juegos Olímpicos hay que calificar a Japón para cada una de sus disciplinas y con este dinero ustedes ya van a poder trabajar. ¿Les alcanza para un año de trabajo que van a tener para calificar? Yo creo que sí, ya a pesar de que no tuve el recurso ni nada, yo estoy luchando, yo sigo luchando por ya las competencias, voy a mundiales y así, entonces yo creo que con más apoyo que antes no tenía, voy a poder ir a unos Juegos Olímpicos y yo creo que como todos vamos a poder estar en unos Juegos Olímpicos y vamos a estar bien, yo creo que vamos a estar al 100 para luchar unas medallas y como te digo, yo antes no tenía el recurso, no tenía el apoyo todavía, todo es de familia y con este apoyo pues meterme a la vida. Correcto. ¿A ti? Mira... ¿Te alcanza este presupuesto que te dieron para calificar, para prepararte en un año para los Juegos Olímpicos? Mira, desafortunadamente mi disciplina no es olímpica, desafortunadamente la pelota vasca no tiene pues esa... No va a tener entonces disciplina, porque cambian siempre, entonces ok. Sí, nosotros estamos fuera del programa olímpico. Entonces qué bueno que me dices eso, ¿para qué va a alcanzar, para qué te va a servir este dinero para una preparación para otras competencias? ¿Cuál va a ser ese futuro? Sí, en lugar a dudas es un gran estímulo, creo que sí, como bien lo dijo Kevin, es un estímulo que te cambia la vida, que realmente es algo que nosotros no teníamos la certeza de que recibiríamos y llegar aquí, creo que es esa muestra de gratitud hacia los deportistas, de gratitud hacia nuestra trayectoria y en verdad es muy bien recibido de nuestra parte y se agradece. En mi caso pues es apuntar hacia preparación en campeonatos mundiales, el año que viene tenemos la Copa del Mundo, entonces pues bueno, tratar de ir a... Bueno, la sede está por definirse, pero tratar de ir a la competencia y refrendar el título de campeón mundial que tiene México. Claro, totalmente, o sea, en campeón del mundo una competencia de esa índole está ligeramente abajo de los Juegos Olímpicos, también es sumamente importante y para eso entonces se necesitará esta preparación y este dinero que esperemos que se alcance. En tu caso, Fabián, que sí es una competencia olímpica, sí es una disciplina olímpica, ¿consideras que lo que te dieron en esta beca va a alcanzar para tu preparación en un año rumbo a los Juegos Olímpicos en Tokio? Pues depende de muchas cosas, si estás hablando para comprar nuevos aparatos para mi gimnasio, pues no, nada más el piso cuesta más de un millón de pesos. Sí. Pues para ir a preparación como a diferentes competencias, ya cuando no hay apoyos, pues sí, ahí sí me va a ayudar bastante, como ahorita voy a París y no tuve que pagar. Claro, vas a tener que pagar todo durante un año, o sea, equipo, preparación, entrenamiento, alimentación, etc. Sabemos que para acondicionar tu gimnasio, como tú dices, no, porque son muy caros estos aparatos, pero ¿sí será suficiente para que podamos contemplar, tal vez, y posiblemente histórica, una medalla en tu disciplina? Pues eso esperemos, estamos haciendo todo para que este dinero sea de buen uso y para llegar y lograr todo lo que estamos esperando en los Juegos Olímpicos. Correcto, correcto, Fabián. Ahora, diputada, sabemos que Juegos Panamericanos tienen un nivel distinto a los Juegos Olímpicos, es un nivel y una exigencia mucho mayor. ¿Cuál será la meta, en este caso, en la Cámara de Diputados o en el caso de la CONADE, si es que ya tienen establecida esta meta, para fijar una cantidad de medallas para esta próxima justa? ¿Tienen ya más o menos contemplado eso, de acuerdo a los apoyos que les dieron? Pues, de hecho, tuvimos una reunión con Ana Gabriela y le mencionamos que, pues bueno, el presupuesto justamente que le aprobamos en el 2018 para el 2019, pues no fue, no le alcanzó completamente y entablamos una discusión donde íbamos a, ella nos iba a proponer otro presupuesto para que les alcance a la distribución, tanto de viáticos, instalaciones deportivas, equipamiento deportivo, fisiatras, psicólogos, psicólogos, médicos, para que tengan ellos todo este equipo disciplinario. Pero ellos dicen que tienen que pagar todos esos, todos esos servicios, todos esos gastos, ustedes los tienen que pagar. Bueno, no, realmente de parte de CONADE tenemos un equipo multidisciplinario, creo que igual son parte fundamental de lo que logramos en Lima, tenemos fisioterapeutas, tenemos psicólogos que... ¿Y los tienen a su disposición todo el tiempo? Sí, claro. O sea, hay personal capacitado y hay personal suficiente. Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos todo el apoyo del equipo. Cada quien tiene pues su psicólogo, su equipo multidisciplinario. Entonces, yo creo que pues sí, con el recurso sí podemos hacer algo más, pero pues tenemos todo. Sí. ¿Por qué se dice entonces, Kevin, Fabián y Ramón, que hay corrupción en el deporte? Y sobre todo, se dice directamente de ustedes, ustedes son los que levantan la voz cada vez que hay un evento deportivo, cada vez que hay un problema de este tipo. ¿Consideran si hay corrupción o no? Sí, sin duda. Creo que la corrupción... ¿En qué ámbitos? Responde a un problema superestructural, ¿no? Creo que la corrupción está tan impregnada en lo que es México, en las instituciones y demás que tocó al deporte, ¿no? Creo que no estamos exentos de ello y eso se vio muchas veces en cuestiones con federaciones, en cuestiones con designaciones arbitrares hasta cierto punto para participar en competencias internacionales, a veces que te condicionaban el recurso. O sea, fueron situaciones que afortunadamente a mí no me ha tocado vivir, mi carrera pues es muy corta, llevo poco tiempo y en el alto rendimiento, sin embargo, lo escuché de muchos compañeros, de muchos amigos que realmente teníamos muchos problemas en ese respecto. Correcto. Fabián, ¿tú qué opinas? ¿Hay corrupción en el deporte o no? Pues de corrupción yo no sé mucho, pero lo que sí es que pues cada rato me andan negando viajes que porque no hay dinero. ¿Dónde está el dinero? Pues yo no sé. Correcto. Kevin, ¿tú qué opinas? Dentro de tu carrera también que es corta y lo que has visto. Yo también estoy en el mismo caso que mi compañero. Yo no estoy, yo no sé nada de lo de la política ni nada de corrupción, pero sí, a veces dicen que no hay dinero, pero no sabemos a dónde va ese dinero. Pero, te soy sincero, yo, a mí no me viene en la mente nada de política. Bueno, qué bueno que suceden estas cosas porque también si es que no hay corrupción si ustedes consideran, bueno, salvo Luis Ramón que no hay corrupción en el deporte, entonces sí, tendríamos que esperar ciertos resultados para las próximas, para las próximas justas. Vamos a escuchar ahora si les parece las palabras de Ana Gabriela Gabriela, la titular de la Conada también respecto a las declaraciones que dio después de que se logró esta medalla, este medallero o este logro histórico aquí en nuestro país. Vamos a escucharlo y regresamos. Ha sido una edición histórica para México en el deporte. Los Juegos Panamericanos de Lima vinieron a refrescar todas las cifras históricas que nuestro selectivo tenía a lo largo de 24 años que no habíamos logrado estar en el tercer lugar en el medallero. A pesar de toda la grilla que se quiso hacer antes de que partiéramos a Lima, el resultado está por demás remarcarlo de que los recursos llegaron a los atletas, la preparación estuvo con ellos y el material deportivo que se les entregó fue reflejo de este buen resultado que se alcanzó. ¿Ustedes estuvieron en este evento? ¿Usted estuvo ahí diputada? ¿Kevin? ¿Luis Ramón? En esa conferencia matutina me parece. Pero la escucharon, escucharon sus palabras. La verdad yo no. No las habías escuchado antes. ¿Qué opinas? Bueno, yo opino que... Bueno, el tema de Ana Gabriela da mucho para qué hablar, Creo que... Empecemos, empecemos por lo que tú consideras que es importante. Bueno, previo a los Juegos hubo ahí una serie de polémicas que con nosotros como deportistas lo mejor que pudimos hacer fue mantenernos ajenos. Como bien dice Kevin, a veces la política no nos debe de tocar. Nosotros estábamos enfocados en un proceso. Sin embargo, creo que lo que ocurrió, todo el tema ahí, los tuitazos entre de repente las peleas entre el diputado Ernesto Alesio, Pablo Espinosa, todo lo que envolvió, pues creo que no aportó mucho. El trabajo de la CONADE, como te decía, donde yo creo que hubo como esta falla donde hubo todo esto, lo que desató polémica, fue en el tema de los apoyos, ese recorte que si bien respondió a cuestiones presupuestales, a cuestiones jurídicas, pues estaba ahí. El tema del personal de CONADE, como te decía anteriormente, a nosotros nos trataron muy bien, tuvimos el equipo multidisciplinario, tuvimos el apoyo fundamental de ellos que si bien se considera fuera de los que no están dentro del alto rendimiento, que no alcanza, creo que a nosotros nos es fundamental. y ahora, bueno, lo que viene después, ya lo que las treinta y tantas medallas de oro que trajimos, el tercer lugar histórico, pues creo que si bien, como te dije anteriormente, yo creo que es un resultado que le corresponde a los atletas como individuos. Totalmente, ahora dicen, son muy jóvenes y están empezando su carrera, que no les gusta, no quieren involucrarse, no se quieren distraer con temas de la política, pero en este país, y yo se los digo, desafortunadamente, si se ve así, la política va a estar vinculada todo el tiempo con el deporte, sobre todo cuando es a nivel profesional. A nosotros nos toca nada más estar concentrados en lo nuestro y pues nosotros vamos por un, cada quien tiene el sueño, quiero, yo quiero estar en los Juegos Olímpicos, creo que todos queremos estar en los Juegos Olímpicos y pues a nosotros en los atletas nos toca estar enfocados. Ahora, ¿qué pasaría en dado caso que estas becas, estas ayudas no llegaran? Vamos a poner un supuesto. ¿Cómo responderías tú, por ejemplo, Kevin? Porque ahí está involucrada la parte política. Pues yo creo que seguiría igual, yo en mi caso seguiría igual, pues con el, o sea, ¿y cómo solventarías todas estas carencias entonces? Pues yo solo seguiría con mi beca de CONADE, que siempre he tenido y pues con el apoyo de mi familia. ¿Tú qué opinas, Luis Ramón? ¿Crees que es suficiente solamente con el talento y que dejen de un lado en caso de que en algún momento llegue a pasar? No, no creo que sea suficiente, sin embargo, creo que como dice Kevin, todos tenemos convicciones, todos tenemos aspiraciones e independientemente de que se nos otorgue o no, nosotros vamos a seguir ahí, nosotros vamos a seguir al pie del cañón tratando de llevar nuestra bandera a lo más alto, dejando siempre el corazón dentro de la cancha, de la alberca, además. Entonces, pues creo que va más por ahí, ¿no? El deportista mexicano está acostumbrado a hacerlo por mérito propio, a hacerlo por su esfuerzo y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Correcto. Fabián, ¿tu talento es suficiente o sí se necesita este dinero? Y yo te lo pongo en el supuesto también, de que en algún momento no llegues a tener este apoyo, ¿tendrías entonces, podrías dar los mismos resultados? Pues yo como deportista y siento que hablo con muchos, pues desafortunadamente aquí en México nunca se puede defender de que van a llegar los apoyos. Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre vamos a estar en el gimnasio dando todo lo que podemos, haciendo nuestro mejor esfuerzo y ver hasta dónde podemos llegar, esperando que lleguen los apoyos para poder llegar más a las competencias donde sí importan. Correcto. Fabián, Fabián de Luna, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros, te mandamos un abrazo, muchas felicidades por haber puesto el nombre de México en alto. Esperamos también mucho de ti y mucho de todos los deportistas mexicanos, también una buena representación en los Juegos Olímpicos de Tokio y bueno, primero conseguir la calificación que será de antemano complicada. Así que un abrazo y muchas felicidades nuevamente, Fabián. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Pues bueno, antes de ir al corte diputada, pues ahí está la palabra, las palabras de algunos deportistas. En su caso y sobre todo en su experiencia como secretaria de la Comisión del Deporte, tendrá también una responsabilidad importante para generar no solamente este estímulo, sino esta continuidad para todos estos chicos que son muy jóvenes y que además de los que esperamos muchísimas cosas, ¿no? Claro que sí, nosotros nos estamos comprometiendo a que este presupuesto de este año salga mayor para lo que te comentaba, que ellos tengan un mejor equipo multidisciplinario, mejores instalaciones y que ellos puedan sobresalir en su deporte y como dicen ellos, pues hacer su sueño realidad. Entonces, nos estamos comprometiendo en la Cámara de Diputados para que este presupuesto salga con buenas cifras este año. Muy bien. Vamos entonces a hacer esta pausa, la primera de este espacio, de este análisis y debate político. Regresamos en un momento para seguir platicando acerca de los Juegos Panamericanos, de los medallistas, de los logros y también de cuál es la relación que tienen políticamente con estos apoyos y lo que se espera para la próxima Justa Olímpica en Tokio, Japón. Volvemos en un momento. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca de lo que resultaron los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, 2019 y también todas las implicaciones que hubo, todos estos temas que se generaron a partir de la entrega de becas, de los insumos, de la participación también de esta generación de atletas mexicanos muy jóvenes que dieron la cara por México de manera impecable. Pero también quiero tocar este tema regresando a la parte en donde la política, afortunada o desafortunadamente para ustedes, está involucrada y hablo directamente por el caso de Guillermo Ruiz, este triatleta también que fue al Senado de la República y también habló de lo que no estaba de acuerdo justamente con esta falta de apoyo económico, con esta falta de entrega de apoyos y de becas antes de estas competencias. Generó mucha polémica. Vamos a escucharlo y regresamos para analizar este tema. El resultado histórico de estos pasados Juegos Panamericanos en Lima 2019 sin duda nos pone muy felices a todas y a todos los mexicanos. 37 medallas de oro y 136 totales. Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país y las máximas medallas de oro en unos Panamericanos fuera del país. Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político y déjenme decirles que ninguna medalla y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este primero de diciembre. Las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo. Este resultado histórico en Lima es el resultado del esfuerzo de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo a todo día a día sin el apoyo de cualquier gobierno. Hemos sido olvidados siempre. Claras y tajantes las palabras de Guillermo Ruiz al respecto y la verdad es que no se esperaban tampoco cuando le invitaron al Senado que fuera tan crítico en este sentido, cosa que yo considero completamente necesaria sobre todo porque después de que ustedes regresaron a Ana Gabriela Gavara le fue a poner una medalla al presidente de México Andrés Manuel López Obrador como si de alguna manera él hiciera algo y por eso dice que las medallas no son de los políticos, son de cada uno de ustedes que las lograron. ¿Qué opinan de estas palabras tomando en cuenta que la política de alguna manera sí está involucrada? Bueno, o sea, sí tiene que ver eso de que las medallas son por nosotros pero por las familias pero también está para mí está el apoyo de CONADE porque sin el apoyo de CONADE creo que no vamos a ninguna competencia no podemos ir para mí a un mundial o un panamericano entonces sí tiene que ver el apoyo de la familia y las medallas obvios son de nosotros somos los que estamos luchando cada día en los entrenamientos para poder ir a unos Juegos Olímpicos unos Juegos Olímpicos unos panamericanos y ganar la medalla y bueno ¿qué te puedo decir? o sea todo tiene todos estamos con la CONADE con la federación entonces para mí el apoyo de la CONADE para mí está bien no tengo nada malo Yo sé que en este caso te costó trabajo porque si recibiste el apoyo te costó trabajo discrepar digamos de alguna manera con las palabras de Guillermo Ruiz pero fue un líder o sea fue alguien que habló de alguna manera por una parte importante por un sector importante de los deportistas porque era momento más allá de que si se entregaron estas becas era momento de decir y hablar claro y poner un alto sobre todo porque estos procesos van a seguir y van a continuar van a seguir todo el tiempo importantes ¿no? Sí, mira yo creo que las declaraciones de mi compañero los dos somos Puma el de la Facultad de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas tengo la fortuna de conocerlo creo que llegan a ser hasta cierto punto algo dramáticas ¿no? el hecho de decir CONADE nos tiene completamente olvidados pues creo que no va por ahí ¿no estás de acuerdo? No, en eso no estoy de acuerdo lo que decíamos que el apoyo de las familias que es fundamental sí, pero aquí tenemos que hacer una clara división entre lo que es el alto rendimiento y la iniciación deportiva o sea, el tema yo creo que fundamental para el desarrollo del deporte en México radica en la iniciación deportiva es ahí donde están realmente las carencias es ahí donde realmente hace falta echar mano de las instituciones para tratar de sacar talentos ¿no? para que dejemos de hablar de excepciones para que dejemos de hablar de un chavo súper talentoso que salió pero que se quedaron nueve en el camino que podamos hablar de una estructura deportiva que permita a todos aquellos que decidan en algún momento practicar algún deporte tengan esa capacidad de pasar al alto rendimiento ya en el tema del alto rendimiento sin lugar a dudas el apoyo de CONADE es fundamental para cualquiera de nosotros como lo dice Kevin si queremos ir a una competencia internacional a primera institución a la que pedimos recursos es a CONADE y a veces se nos otorga a veces no pero es la que nos permite estar como dentro de pero a ver entonces aquí ya se genera un debate porque si ustedes no están de acuerdo con lo que expresó en el Senado de la República Guillermo Ruiz me pongo a pensar que de alguna manera la comunidad o parte de la comunidad deportiva está dividida en cuanto a estos puntos de vista ¿es así? Sí, yo creo que es muy claro que somos varios somos muchos muchos deportistas y todos tenemos visiones distintas Yo sé que los puede incomodar por hacer esto No, no, no no hay ningún problema yo no tengo ningún problema en hablarlo y lo voy a hacer muy claro creo que el hecho de hacerse como vocero de toda la comunidad deportiva es algo que hoy en día no pasa no tenemos una asociación de deportistas de alto rendimiento no tenemos nadie que nos comande entonces hacer ese tipo de declaraciones a nombre de todos creo que genera polémica porque pues muchos no vamos a estar de acuerdo como tú dices dijo algo fundamental las familias hay que reconocerle el esfuerzo individual al atleta sin embargo denostar de esa forma las instituciones llamando un olvido total de parte de Conad y hacia nosotros creo que sí me parece sumamente exagerado Sí, eso creo que no está no está bien porque pues sí sí nos están dando a pesar de o sea yo creo que pues el chavo sí es un buen atleta yo creo pero la verdad yo no tengo el placer de conocerlo pero por lo que sé es que él no fue a los Juegos Panamericanos él no tiene nada que ver Sí, yo creo Max que son dos opiniones totalmente diferentes yo pongo las cartas sobre la mesa sí porque son temas que generan muchísimo ellos te pueden dar una opinión de su vivencia en los Panamericanos en cambio él Guillermo no tuvo esa experiencia ni tan siquiera tuvo esa ahora sí que relación con la 4T en cambio ellos creo que ya vivieron un poquito de esa 4T cuando el presidente ellos llegan y les hace ese reconocimiento deportivo eso sí es decir ahora sí soy parte de esto o no soy parte de esto o políticamente me sirve o políticamente no además el presidente lo dijo muy bien en la mañanera quiero decirles que primero está el deportista está la familia está su entrenador y nosotros desgraciadamente vamos no adelante del deportista detrás del deportista porque todavía el gobierno no se involucra mucho con esto y que queremos ser el primer gobierno que tenga este contacto con los deportistas entonces yo pienso que son dos opiniones totalmente diferentes dos experiencias totalmente diferentes ok y para cerrar entonces el tema este tema político para enfocarnos más al tema humano que me parece también indispensable conocer su historia su carrera cómo empezaron a involucrarse con cada uno de sus deportes qué opinan de que parte del dinero que ya recibieron viene del decomiso a propiedades del crimen organizado ustedes saben que parte de las becas que ustedes recibieron fue porque se vendió la casa de este empresario chino Shen Li Yegong que estaba involucrado con el narcotráfico con estas subastas en donde se compraron bueno se vendieron automóviles alhajas etcétera todo esto decomisado del crimen organizado qué opinan de que todo este dinero es el que ahora ustedes tienen para desarrollarse lo ven bien lo ven necesario lo ven como una medida adecuada mira realmente el SAE como institución viene operando ya desde hace varios sexenios pero no de esta manera no de esta manera por lo que se mediatizó por el grado se le puso el foco completamente a la casa de Shen Li por lo que este personaje significó en algún momento en la política mexicana y por lo simbólico es un golpe a lo simbólico un golpe de hacer el dinero malo hacerlo dinero bueno y darlo para buenas cosas pero creo que pues eso se viene haciendo ya desde hace tiempo en el gobierno creo que las subastas de coches de cuestiones decomisadas vienen de un tiempo atrás entonces a mí no me parece nada extraño que el gobierno busque de alguna u otra forma fondear ciertas necesidades que se tienen que cubrir y como yo te lo voy a decir a mí me cae súper bien independientemente de donde venga el recurso que mientras sea lícito claramente yo estoy sumamente pues contento con el apoyo que se nos acaba de otorgar si yo estoy igual en esa opinión creo que pues siempre está esa polémica de donde viene el dinero siempre están las subastas esta vez fue la subasta de esa casa y pues a nosotros nos cae pues muy bien ahora que va a pasar diputada cuando no existan estas subastas cuando dejen de existir pues estos bienes decomisados al crimen organizado autos, joyas casas, propiedades etcétera de donde va a salir el recurso del gobierno federal para apoyar a estos atletas en un futuro pues igualmente no sé si lo escuchaste justamente en la mañanera del presidente que dice que se pasó una noche anterior a que ellos estaban los panamericanos una noche pensando cómo iba a ser para darles este recurso entonces ahí surgió que iba a subastar esta casa me imagino que el presidente pero en un futuro o sea porque esto ya es una realidad sí, en un futuro pues mira realmente en un futuro ¿a cuánto tiempo me estás hablando? platicamos en cuatro años para los próximos Juegos Olímpicos después de estos de Tokio cuatro años más en donde todavía el presidente va a estar en funciones y en donde también se va a tener que generar algún patrimonio o algún presupuesto para apoyar a estos atletas si es que estas subastas o estos decomisos al crimen organizado ya no se dan con esta frecuencia ¿de dónde van a sacar ese dinero? pues me imagino que tendríamos que entablar una plática con el presidente con Ana Gabriela y nosotros para que se presupuestara no, claro que no porque como te digo este plan surgió del presidente de un día para otro entonces hay una incertidumbre todavía en ese sentido o sea no, claro porque el presidente siempre tiene una estrategia para poder cubrir lo que él tiene de hecho pues como tú lo sabes pues no siempre porque esto fue una noche antes me pongo a pensar ¿qué hago? ah, pues de esta casa o sea una estrategia se planea con muchísimo tiempo de anticipación y deportivamente en términos deportivos como ustedes una estrategia para planear una medalla un campeonato mundial se hace con muchísimo tiempo de anticipación tú para ganar esa medalla no te pusiste una noche antes de decir ¿cómo la gano? ah, pues así o sí no, realmente creo que creo que ese es un tema sumamente importante que vale la pena tocar porque es momento ya que el deporte mexicano hablemos únicamente del instante o sea ahorita la euforia que generaron los Juegos Panamericanos qué bueno que estamos en los medios qué bueno que nos abres el espacio aquí para platicar de estos temas sin embargo creo que lo que se necesita es una proyección a largo plazo es decir preparar uno, dos, tres ciclos olímpicos tenemos el clarísimo ejemplo de Kevin un panamericano qué no puede hacer él no sé si en Tokio sino en 2024 2028 y eso se puede prever creo que es ahí donde radica ese punto coyuntural ese episodio en el que nos encontramos ahorita de darle un vuelco por completo a nuestro deporte de darle un vuelco hacia la excelencia de poder apuntar a un México que figure en los puestos altos del medallero olímpico de un México que realmente tiene muchas capacidades de un México que tiene mucha hambre de triunfo y creo que con el apoyo de las instituciones con ciertos recursos muy bien orientados creo que lo podemos lograr sin ninguna duda totalmente entonces regreso a esta pregunta diputada cómo se va a establecer este plan sin que sea tan improvisadamente de cara y no a dos o tres Juegos Olímpicos a los que siguen después de Tokio pues mira Max primero que nada hay que reglamentar que este apoyo sea cada año realmente este apoyo como tú lo dijimos ahorita el presidente lo tomó de un día para otro pero ahora hay que reglamentarlo hay que trabajar en que este apoyo sea cada año igualmente reglamentando de medallista de oro 40 medallista de plata 35 medallista de bronce 25 lo reglamentamos pero no cada año hay una justa panamericana ni un campeonato mundial no 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 este es un reconocimiento que se le hizo a ellos entonces este se tiene que reglamentar para que se les dé ese apoyo cada año aunque no haya esto de los panamericanos y además hay que hacer que un presupuesto se haga más grande cada año sobre todo para que se pueda cubrir estos gastos pero de esto primero hay que empezar a reglamentarlo y yo creo y hay que comprometernos igual a que esto si se haga legalmente para que cada año ellos puedan cubrir esto y obviamente pues así se abre un presupuesto más grande y se cubre este gasto correcto diputada vamos a tocar ahora sí estos puntos que motivan que inspiran y que son parte de las historias que los hicieron ustedes campeones panamericanos campeones mundiales campeones en su disciplina ¿cómo empezaste tú a vincularte con tu deporte? ¿en qué momento tus padres te impulsaron? ¿cómo fue tu historia que bien cuéntanos? y sobre todo también si es que la desarrollaste a partir de algunas carencias este pues yo empecé cuando tenía los clavados empecé a los 7 años yo soy de Veracruz empecé allá ¿pero cómo? ¿qué fue lo que te despertó esta semilla para ser clavadista? fue todo por mi hermana fue todo por mi hermana yo fui a un curso de verano la acompañé pues era un chico algo loco entonces a que no te avientas a que sí vámonos me metí a hacer clavados pero tenía que aprender a hacer natación primero no sabía nadar me metí 3 días a natación me aburrí un día le dije a mi mamá ¿me puedo aventar de la plataforma de 3 metros? me dijo sí, sí, sí vas dale como tú quieras ah, de plano tu mamá dijo sí, sí, sí siendo la madre sí es que pensó que iba a regresar yo creo pensé a un man yo creo que se va a subir y se va a bajar al rato claro, le va a dar bien y pues me aventé entonces poco a poco le fui agarrando cariño a los clavados y es un deporte ¿te acuerdas de ese primer clavado lo que te despertó lo que sentiste en ese momento y dijiste quiero dedicarme a esto toda mi vida ¿cómo fue? las ganas de que podía volar era estar en una plataforma de 10 y que estás haciendo tus vueltas y que sientes que estás volando claro sueñas a partir de ese momento de esa sensación ¿cómo te acercas o cómo piensas en este proceso para ser profesional? necesitas lógicamente un entrenador un vínculo con alguien ¿en qué momento dices? a ver ¿cómo le hago para volverme profesional? para generar este logro para ganar una medalla que es el primer sueño que tienes cuando eres niño y cuando te gusta una disciplina siempre he sido de los que le gusta la competencia yo creo que varios saben de lo que de lo que dije de la declaración de que soy flojo sí ídolo no me gusta exacto ídolo no soy de los que le encanta el entrenamiento son de los que van a la competencia y disfrutan estar ahí entonces yo veía la tele veía a Jair Castillo veía a Paola Espinosa entonces todavía me tocó a Laura Sánchez ganar su medalla y me inspiré por ellos fue mi primera inspiración y luego en las competencias en un mundial pues llegar y ver a unos rusos unos chinos creo que te inspira más hablas con mucha sensatez con mucha tranquilidad para la capacidad que tienes yo lo que espero es que de verdad y se dice de manera muy natural pero que no pierdas el piso porque eso lleva a otras cosas lleva vicios etcétera y que siempre creas y que siempre estés convencido de que una medalla panamericana se puede convertir en una medalla de campeonato mundial y en una medalla olímpica si pues esto fue como una parada fue como una parada para un sueño un sueño que se puede lograr entonces un panamericano no me dice que soy el mejor entonces pero por algo se empieza si todo lleva tiempo poco a poco obvio pero yo quiero estar en los Juegos Olímpicos y luchar a una medalla se le iluminan los ojos cuando habla ¿se da cuenta de putada? si, si claro eso es lo que tenemos que ver justamente en los atletas verlos como nuestros como nuestros hijos como nuestros hermanos al final de cuentas son nuestros compatriotas son nuestros atletas cuando yo lo escucho hablar de esta historia de este proceso que llevó a que pudiera conseguir estas medallas a mi me emociona yo espero que ustedes también como políticos como diputados en la Cámara de Senadores el Presidente de la República se contagie con esas historias se conmuevan se inspiren para apoyarlos porque de verdad depende no solamente de su talento sino también depende de las políticas públicas mexicanas para lograr esta parte entonces creo que esto también sirve de inspiración ¿no diputada? pues claro que sí personalmente te quiero decir que yo tengo una maestría en el deporte y soy fisioterapeuta entonces estás muy bien claro entonces yo ver a los jóvenes ayudarlos yo de donde soy tengo muchos jóvenes deportistas entonces a todos yo les decía no yo te doy la terapia yo te saco o de repente venían y me decían no necesito competir en 15 días y necesito estar listo para 15 días entonces yo me ponía a trabajar con ellos y en 15 días los tenía los tenía ahí personalmente entonces sí verlos a ellos me llena mucho y me satisface tener a jóvenes como ellos aquí en México y como te comentaba o sea yo detrás de la trinchera yo no hago este reconocimiento político sino yo detrás de la trinchera estoy peleando por los derechos de ellos porque se cumplan porque se lleven a cabo y para que ellos tengan a alguien que los defienda en el aspecto deportivo totalmente que nos sirva esto de inspiración siempre de vínculo pero Raúl cuéntanos también tu historia cómo empezaste en tu deporte quién te impulsó en qué momento te convertiste en profesional cómo fue también este procedimiento para convertirte en profesional cuéntanos además a qué edad empezaste y quién te inspiró yo empecé yo casi casi nací con raqueta yo vengo de una familia frontenista no con una torta bajo el brazo con una raqueta bajo el brazo mi papá me regaló mi primera raqueta a los 2, 3 años ahí que él juega de toda la vida y me acuerdo que me llevaba a los clubes o a los parques públicos a verlo jugar a verlo practicar y siempre me llamó la atención esas 3 paredes verdes yo las veía enormes no tenía ni idea qué estaba pasando adentro pero me llamaba la atención siempre quería estar adentro pegado en la malla me quería meter a buscar a mi papá todo y mi historia es muy parecida a la de Kevin porque yo empiezo a jugar en un verano como niño hiperactivo que no sabía ni dónde meterlo que no sabían qué hacer ya con él lo meto a jugar frontón o lo llevo al club a ver qué le gusta y yo escogí el frontón y llegué y desde ese momento pues creo que me enamoré creo que fue siempre mi deporte como estandarte jugaba a fútbol jugaba a básquetbol como todo niño que se quiera divertir pero el frontón siempre me transmitió algo más esa idea de competitividad de poder ir a los campeonatos nacionales desde muy pequeño de poder conocer gente de otras latitudes de hacer amigos de toda la república y demás creo que hace mucho más nutritiva la experiencia y por eso estoy tan enamorado de mi deporte claro aquí te vemos de hecho practicándolo y con una pasión increíble desmedida que contagias ¿tienes hermanos? sí ¿cuántos hermanos? tengo tres hermanos más chicos más grandes ¿cómo te ven? dos de ellos juegan claro yo jugué de pareja con ellos cuando iniciaba cuando estaba tratando de dar este salto hacia la primera fuerza y siempre fue una referencia para mí ellos lo practicaron a muy buen nivel y creo que ver de pequeño una referencia tan cercana a tenerlo en tu casa poder platicar con él cómo le iba en los torneos cómo le iba en el circuito y demás siempre me nutrió y me apoyó hacia adelante claro ¿y cómo fue tu acercamiento a lo profesional? ya directamente para decir yo quiero buscar una medalla quiero competir en un campeonato mundial quiero conseguir un entrenador y me quiero vincular y me quiero dedicar a esto gran parte de mi vida ¿cómo fue ese proceso? fue en gran parte gracias a mi papá y también gracias a un programa sumamente acertado que creo que es de parte de la CONADE la Olimpiada Nacional creo que esa primera experiencia de compartir como cancha con gente de otros estados de representar a tu estado de entrar como esos minijuegos panamericanos o sea de decirlo así para un niño de 12, 13 años que empezó a ir me di cuenta que me gustaba me di cuenta que me llamaba la atención que me gustaba ganar que me gustaba entrenar y que los frutos de ese esfuerzo se verían recompensados de la mejor manera y de ahí empecé traté de dar el salto hacia la primera fuerza muy joven a los 13, 14 años y bueno sin duda fue un camino bastante turbulento pero mira hoy en día gracias al apoyo de mi papá fundamentalmente mi mamá que también siempre estuvo al pie del cañón como entrenador como psicólogo como amigo prácticamente como todo tu mamá y tus hermanos también si claro mi papá es una figura la importancia de la familia claro si yo lo vivo sumamente muy muy claro mi papá es una figura ya dentro del frontón porque a todos lados va conmigo o sea él podríamos ir a no sé 12, 14 horas manejando y él agarraba el carro y vámonos me llevaba estaba ahí siempre en la malla orientándome regañándome a veces todo siempre fue partícipe de esta vida de la vida de pelotar y de la vida de frontenista yo se la debo en gran parte a mi papá por ese apoyo incondicional que me brindó no solamente en términos como económicos o que me financiara en algún momento estas competencias sino como el apoyo y el sustento moral que me brindaba cuando estabas devastado cuando no querías volver a agarrar la raqueta cuando te sentías que ya no dabas más pues ese empujón que me dieron siempre mis padres fue lo que me llevó hasta estos Juegos Panamericanos claro, son los amigos que nos seleccionamos con los que crecemos con los que nacemos y con los que vamos a estar ligados toda la vida y quienes nos impulsan precisamente a nuestros sueños ahora tus entrenadores que no son parte de tu familia que tú los elegiste tus psicólogos ¿cómo es tu relación con ellos? ¿cómo los escogiste? ¿fue un proceso también de selección particular? ¿cómo fue esta historia? el tema de entrenadores nacionales es casi siempre directo desde CONADE yo tuve la fortuna de convivir con el que hoy es mi entrenador nacional con Guillermo Rojas desde mi primer campeonato mundial juvenil cuando yo fui campeón mundial juvenil en 2015 él fue mi entrenador y desde ahí desarrollamos una muy buena relación independientemente de que él no estuviera presente en todos mis torneos como en todo el proceso él siempre estaba como al pendiente de lo que pasaba me escribía cómo te sientes cómo te va y ahora en Juegos Panamericanos de nueva cuenta él ya como entrenador de la selección nacional superior pues nos toca coincidir de nuevo y sin duda hicimos una gran mancuerna e igual de igual forma con fisioterapeutas pues lo llevé bastante bien yo tengo un gran amigo Alan Mejía que me pues él me dijo necesitas un fisioterapeuta yo reacio sabes lastimado quería ir a jugar quería siempre estar dentro de la cancha y me enseñó esa noción de que te tienes que cuidar de que tienes que darle mantenimiento al cuerpo y él siempre me pues me saca de lesiones me ayuda a descargar a estar siempre a punto para cualquier competencia claro porque tú vives en tu cuerpo precisamente tienes que mantener justamente este mecanismo en óptimas condiciones finalmente para ir cerrando si les parece bien ¿qué es lo que esperamos por ejemplo de ti Kevin? ¿qué ves en un futuro no sé a corto mediano plazo? directamente ya en los Juegos Olímpicos que es la próxima competencia importante ¿y cómo te ves en 5 o 10 años? si lo ves ahorita en los Juegos Olímpicos en Tokio yo creo que si luchar si estar entre entre los mejores estar luchando por una medalla ya a 10 años yo creo que si voy a poder estar en París en Los Ángeles creo que en el 28 obvio con más experiencia con toda la confianza de que ya llevo pues ya llevo un buen un buen trayecto entonces yo creo que voy a estar todavía ojalá Dios quiera que todo mi cuerpo esté muy bien es muy importante el cuerpo porque siempre están las lesiones hay que cuidarse de todo eso ¿ya calificaste a Tokio? no todavía no ¿cómo ves este proceso? ¿crees entrar dentro de esta de esta sí todo es posible todo se puede todavía me queda el selectivo para la Copa del Mundo que está en Tokio y ahí se están peleando todavía las plazas para ir a Tokio yo acabo de ganar la plaza para México ahorita en estos Panamericanos pero todavía falta en la plataforma falta el sincronizado que lo vamos a estar peleando en la Copa del Mundo correcto Kevin ¿qué podemos esperar también de ti Luis Ramón en un futuro en un corto mediano plazo de tu carrera de los campeonatos mundiales y también de los logros que tengas imaginados que tengas mentalizados pues de aquí no sé 5 o 10 años porque es una carrera depende de la longevidad de la carrera de cómo te mantengas ¿no? sí claro sin lugar a dudas el futuro es siempre incierto uno nunca sabe lo que le va a deparar que cosas buenas cosas malas todo puede pasar sin embargo yo me veo como primer objetivo es esta Copa del Mundo que te comento el año que viene para 2020 y posteriormente ya el mundial absoluto en 2022 que es como el evento cumbre para nosotros como pelotaris y de igual forma yo espero estar contribuyendo activamente para la mejora del deporte yo espero estar en algún punto no sé tratando de buscar legislación tratando de buscar de una u otra forma que se reconozca el talento deportivo que se reconozca las virtudes que el deporte puede tener para mejorar los problemas que tenemos en sociedad creo que eso sería más allá de lo individual más allá de lo que yo puedo arreglar que yo pueda lograr creo que sería mi misión de vida creo que tratar de pugnar hasta cierto punto por compañeros deportistas pugnar por pequeños que aspiran hacia el alto rendimiento a que tengan ese canal para poder lograrlo correcto y finalmente con una conclusión que esperas también de las autoridades de la política para lograr estos apoyos y que nunca estés de alguna manera desprotegido un llamado a las autoridades y también a la gente que depende de esto yo creo como te lo dije anteriormente creo que estamos en un momento coyuntural creo que tenemos que aprovechar toda esta euforia que se desató tras Lima 2019 tras esta participación histórica para encauzar el rumbo del deporte mexicano creo que es buen momento para que la CONADE comandada por Ana Garbila Guevara para que la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores las comisiones enruten nuestro deporte enruten hacia un futuro potencial increíble correcto Luis Ramón diputada una conclusión rápida acerca sí qué es lo que van a generar para apoyar a estos chicos en estos plazos para las competencias que vienen pues primero que nada reitero que hay que darles un presupuesto que sea bueno para ellos para que pueda satisfacer todas estas necesidades que ellos tienen y pues nada empezar a luchar por iniciativas por ejemplo una donde a ellos legalmente estén protegidos porque creo que también están desprotegidos en esa área legal entonces es lo que nos estamos proponiendo en la Cámara una ley una reforma donde se luche por que ellos legalmente estén protegidos correcto pues nosotros le vamos a dar mucho seguimiento a cada una de sus carreras al proceso también de apoyo que reciban de cara a estas competencias internacionales y nuevamente reitero mi admiración mi respeto una felicitación muy grande Kevin también para ti Luis Ramón muchísimas gracias felicidades muchísimas gracias diputada federal Edith también por estar aquí gracias por participar en esta mesa y también por formar parte de este proceso integral e indispensable que tiene nuestro país y que además se necesita para el deporte mexicano y sobre todo también muchísimas gracias a ustedes por vernos y escucharnos soy Maximiliano Espejel y lo espero mañana en punto de las 9 de la noche en otra mesa de análisis y debate político muy buenas noches les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso hasta entonces